La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha vuelto a organizar una nueva edición de la campaña de recogida de juguetes, este año bajo el lema para que la ilusión llegue a todos. Lo hace en colaboración con las cáritas parroquiales y el objetivo es que ningún niño de la ciudad se quede sin regalos para el Día de los Reyes Magos, como ha explicado la concejala María Lozano. Bien, informar también que desde la Concejalía de Servicios Sociales, desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, hemos empezado con los trabajos de la campaña de recogida de juguetes 2016, una campaña que este año lleva por lema para que la ilusión llegue a todos. El año pasado nos planteábamos efectivamente cumplir nuestro objetivo y era que ningún niño se quedara sin juguetes en el Día de Reyes y este año vamos por el mismo camino. Pretendemos que la ilusión de los Reyes Magos llegue a cualquier niño y niña independientemente de la situación económica que tengan en su familia. Queremos garantizar esa ilusión, queremos garantizar que cualquier niño o cualquier niña pueda tener su regalo de reyes independientemente de que su padre o su madre tengan problemas económicos o no. Por otra parte, nuestro objetivo principal es movilizar a la sociedad villanovense para que participen con los juguetes. Estaríamos hablando de juguetes nuevos, no se recogen juguetes usados. El año pasado ya lo establecimos así, la respuesta fue muy buena. Llegamos a más de 270 niños y niñas y este año creo que vamos a superar ese número. Contamos con una colaboración principal y fundamental, como son las tres cáritas parroquiales que también ponen su maquinaria a punto para poder ayudarnos en este día tan especial y poder al final recopilar el máximo de número de juguetes posible. La recogida de juguetes va a comenzar a partir del 9 de noviembre hasta el 11 de diciembre en diversos puntos de la ciudad. Tengo que destacar, por ejemplo, que se van a poner contenedores en la piscina climatizada. El año pasado ya tuvimos una excelente respuesta de aquellos usuarios de las instalaciones deportivas que se recogieron bastantes juguetes. Y también, por ejemplo, en el hogar de mayores de aquí, de Villanueva de la Serena. Y algunos otros puntos de la ciudad que estamos todavía por delimitar. La hermandad de la Santa Cruz va a tener también un contenedor dentro de la propia parroquia desde el 23 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Y las otras hermandades van a colaborar en la recogida en los otros puntos de la ciudad que establezcamos. La entrega de los juguetes a nuestros niños y niñas va a ser el día 4 de enero en un acto emotivo, un acto también que queremos que sea divertido para ellos y que finalmente se cumpla ese objetivo y es poder quedarnos con el recuerdo de la sonrisa de los niños y de las niñas cuando reciben su juguete y les dan un beso a los Reyes Magos. Será a las 5 de la tarde, el 4 de enero, en el Cine Teatro Las Vegas. ¡Gracias!